La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Para mí me queda muy claro que hay como un denominador en estos tres países Y es el origen, quien permite las armas, la droga, la violencia, quien reprime y quien desaparece La misma dinámica para sembrar el miedo y para controlar la opinión pública Todo está relacionado y al final la gente responde en la manera en la que puede Yo todos los días me despierto con esa esperanza De un nuevo amanecer, de un día nuevo Con la esperanza que el mañana es mejor Las personas para sobrevivir tratan de buscar formas Y a veces las formas tampoco son sencillas, tampoco son pacíficas La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días